Muy buenas pintores, el vídeo de hoy continúa con la serie del sistema BSL de Vallejo. Si eres nuevo en el canal, te estarás preguntando qué diablos es este sistema. El sistema BSL significa Base, Luz y Sombra. Con sólo cuatro colores o incluso tres, puedes sombrear e iluminar cualquier color. En el canal ya expliqué cómo pintar el rojo, el violeta y el verde. Y hoy te voy a explicar cómo pintar un verde jade. Así, si ya estás listo, pues... ¡Vamos a por ello! Voy a usar esta figura exclusiva del evento Free Wars de este año. Este vídeo lo estoy grabando el 7 de julio. Saldrá dentro de un par de semanas y el evento Free Wars es en septiembre. Así que estás viendo una preview. Bueno, voy a empezar a pintar. Te voy a enseñar los cuatro colores que voy a usar. El verde casposo, el verde jade, el verde malicioso y el verde espectral. Como puedes ver, podemos tener dos bases o una base, una luz y otra luz y aquí la sombra. O si quieres, también puedes empezar del color más oscuro al más claro. El proceso de pintura lo vas a decir tú. A mí la organización del evento me mandó este esquema de color. Como puedes ver, el tono es un jade algo oscuro. Así que voy a empezar con el verde casposo y lo iré iluminando. En este proceso voy a usar pincel número 2 serie S de Artis Opus. Y mi paleta húmeda de Red Grass Games. Antes tenía la antigua y ahora tengo la nueva. Que es una versión un poquito más grande. Pillo el verde casposo. Agito un poquito. No hace falta agitar con la nueva Green Color. Lo pongo en la paleta húmeda y le voy a añadir dos gotitas de agua. Mezclamos y la pintura tiene que fluir. Y voy a pintar el color base aplicando las famosas fines capas. Voy a dejar los recovecos con el color de imprimación en negro. Y el color base ya lo tengo aplicado. Ahora voy a aplicar la primera iluminación y usaré el verde jave. Importante, perfilar cada placa. Así consigues definir todo muy bien. La primera la 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 la. Si ves que esta luz es muy fuerte puedes mezclarla con el color base. Y te vuelvo a repetir, perfilar bien las aristas es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a seguir haciendo más vídeos con el sistema PSL de Vallejo porque creo que para los principiantes le va a ser de gran ayuda. Y antes que te vayas te quiero comentar que hace unos cuantos meses he sacado un curso online de pintado de miniaturas. Es un curso básico para principiantes donde te enseño todo. Materiales, pinceles, paleta húmeda, teoría del color, volumetría y un sinfín de técnicas. Ya estamos cerca de casi los 10.000 alumnos. Así si eres principiante te recomiendo que le eches un ojo. En la descripción de este vídeo te dejo el link aquí abajo, aquí. Bueno gente, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!